Música Dicen que tu le sacaste una bricha a él Si que le sacaste una bricha Para yo sacarle a Luis Si yo le sacaste una bricha Es lo que tiene que ir A Fiscalía Y hacer Una acusación formal No abusar por su poder Por su poder, por su dinero Porque yo parqueo En el banco de reserva No en donde Luis Él como tiene dinero Pero cual es esa Si simplemente yo parqueo en el banco Y él porque tiene dinero Pero yo estoy aquí a la disposición Para que resolvemos Porque el dinero no funciona Como el pobre, cuando el pobre conoce su derecho ¿Como? Yo parqueo en el banco de reserva Ahora tienen cámara Y lo que tienen que buscar La cámara Buscamos una prueba Para que su dinero no va a funcionar ¿Y la bricha? Busca la bricha Hay ellos El cámara ahí No usó armas Miren Cuando ellos fueron No usó armas Me conocen ahí todo el mundo Es un parqueo de viejo Su dinero de Luis No va a funcionar Porque yo parqueo en el banco de reserva No don de Luis Era la suerte La querellante que le busquen ¿Cuál es la querellante? ¿Cuál es la querellante? ¿Cuál es la querellante? Yo te la voy a buscar No tú no te vas a buscar Usted no va a hacer nada No funciona Solamente Cierto que él entró parkedledo con una bricha Si hoy en la mañana Cuando yo fui al banco ¿Por qué? Porque yo le voy a quitar un celular que se revuelve a una señora. ¿Cuánto va a estar acá? Sí, a él le gusta. Y las personas que se parten ahí quieren cuento obligado que le den. La gente que se partena es las mujeres. ¿Qué tú dices? Que no pase por ahí más. Que se lo quiten del centro. Que no vaya al centro más él. Eso es lo que yo quiero a él. ¿Él tiene mucho tiempo por ahí? No, es lo que vaya a hacer la vida imposible a las mujeres ahí. Eso es lo que va. Claro, porque el tiempo tiene ahí. Él se va y vuelve. Él dura meses que no va. Cuando hace de la travesura él no vuelve. Y él se pierde. ¿El nombre de él cuál es? Johnny le dicen. Johnny le dicen.